No, 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 Livia, por favor, no. No, déjame que te trate la tristeza, por favor. De verdad, yo acabo de tomarme los tragos y... Tú eras una mujer hermosa y... Y muy provocativa y no quiero hacer algo que después... No te resistas a lo que estamos sintiendo, Mauricio. No, 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 no. Yo no voy a matar a mi hijo. Si esa es la única salida que me queda, yo prefiero ir a la cárcel. Puedo hacer que te dejen ver a tu hijo mensualmente. Hasta que cumpla cinco años. Pero me dijiste que ibas a inventar cualquier pretexto legal... ¿Para que el juez no me exigiera una prueba de embarazo? Lo intenté, Miranda. Pero el juez me envió la notificación. Quizás alguien te vio entrar a una de esas clínicas que visitaste. Y le notificaron a las autoridades. Tiene que ser mi alumna Nora. ¿Seguro que ella me vio en ese lugar? Nora, te traigo aquí porque no quiero que nadie nos escuche. Te quería preguntar. ¿Tú no viste a Miranda hace unos días en una clínica? No sé de qué me habla, maestro. O sea, ¿no fuiste hace dos días a una clínica? Ah, sí, sí, fui con mi mamá hace un par de días. Y no, no vi a Miss Miranda. Creo que mi mamá la alcanzó a ver cuando salió de ahí ella. Bueno, es que da la casualidad que en esa clínica atienden a personas inseguros y sin trabajo. Y también a personas ilegales. Y ella cuando me contó que te vio, pues no me preocupé por ti. ¿Ella me vio? Sí, Nora. Y de hecho, te quería preguntar. ¿Tú tienes algún problema con emigración? Héctor, gracias por venir. Tu hijo debe estar en la cafetería. Ya terminaron sus clases. Gracias a ti, Ana. Nora. Hola. Qué bueno verte. Sabes que me gustaría conversar un par de cosas contigo. Pero por ahora no tengo tiempo. Recuerda que muy pronto quiero conocer a tus padres. Sí, 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 claro. Con permiso. Estoy bien. JP. ¿Me acompañas? Tenemos mucho de qué hablar. Sí, claro. Claro que me preocupa que Nora sea ilegal. Mira, Alejandro, para los problemas de mi novia estoy yo. Y a ella tiene quien la proteja. Diego, ¿y quién te protege a ti? No, no sé de qué me estás hablando. De tus sentimientos. De tus angustias. De quien verdaderamente eres por dentro. No, 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 no. Eso no está bien. Claro que está bien, Mauricio. Yo tengo la edad legal para estar junto. Y no puedes negar que nos gustamos. Dime que me preocupes también. Esto sí me lo tengo. No, no, no se trata de eso. Tú eres una mujer hermosa, pero quizás nos encontramos en un mal momento porque yo no estoy enamorado de ti. Tienes que secarte la de la cabeza, Mauricio. Por más que tú quieras, si ella quiera, no pueden estar juntos. Además, ¿se te olvida que la encontraste haciendo el amor con Juan Pablo? También vale desahogar la rabia. No, 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 no. De verdad, no. Discúlpame, pero... Si damos un paso más, yo me voy a arrepentir y esta no es mi casa. No, 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 no. No puedo creer que Nora me haya denunciado. Ella no tiene nada en mi contra. Uno no conoce a la gente, Miranda. ¿Y qué opción tengo? Creo que hay una salida toda esta encrucijada. Tenemos que hacerle creer al juez y a todo tu entorno que Mauricio no es el padre de tu hijo. Necesitamos un padre mayor de edad. Me parece una locura. Y no es peor locura tener a tu hijo y no poder criarlo porque vas a estar en la cárcel. ¿Quién se va a prestar para algo así? Yo no puedo seguir arrastrando a más personas en esto. No lo conozco muy bien, pero tu amigo, Juan Pablo Reyes, parece ser incondicional contigo. Ha pagado todas tus cuentas. Ve por tus ojos. Se ve que te quiere mucho. ¿Por qué no lo intentas? Tocar la puerta no es entrar. Quizá quiera darle su apellido para evitar cualquier sospecha. Miranda, ese hombre es la única opción que tienes si quieres criar a tu hijo en libertad.